¿Cuál es la segunda mitad de la temporada? ¿Cuál es la segunda mitad de la temporada? ¿Cuál es la segunda mitad de la temporada? ¿Y personalmente este año ha sido bastante bueno para ti? ¿Juego de estrellas? Cuéntanos cómo fue esa experiencia y además que lo hiciste bastante bien cuando tuviste la oportunidad de lanzar allá en Cleveland. ¿Cuál es la segunda mitad de la temporada? Pues yo digo que eso es, como diría yo, para eso es lo que trabaja un jugador, para ser un jugador estrella o ganar un anillo de serie mundial. Este año, José, digamos que lo hablábamos en Spring Training de lo que significaba para ti ser el número uno de la rotación y tener esa responsabilidad de dar ese paso hacia adelante y mantenerte siendo consistente toda la temporada. Lo has mantenido todo el año. Cuéntanos cuál ha sido la clave principal y algún ajuste que hayas hecho y ahora que tengas que trabajar también para lo que quede de temporada. Sí, la realidad es que gracias a Dios tengo la oportunidad de ser el pez, como lo dicen, el lanzador número uno del equipo, pero no todo acaba ahí. El beibol es día tras día, es un deporte de ajuste y eso es lo que he venido haciendo para seguir mejorando como lanzador y como persona. He trabajado en cada uno de mis lanzamientos, tratar de ser más efectivo en cada uno de ellos y minimizar cada uno de los errores como lanzador, ya si sea la basa o el bola, ya si sea también una base extra o bateadores. Entiendo que eso ha sido de gran ayuda para mí como lanzador. Hablas de tus picheos. Por último, quería que nos mostraras precisamente cómo agarras la pelota a la hora de lanzarlo y con esos picheos que tienes, sabiendo que tienes un repertorio con recta, con un slider que es bastante efectivo. Cuéntanos cómo lo vas haciendo. La realidad es que esta es mi recta de cuatro costuras, trato de agarrar ahí y tener un buen grip para poder lanzarla lo más rápido que pueda hacer a home play. Luego mismo en las cuatro costuras agarro el cambio, el cambio es el grip, o sea, el ángulo de las manos. Este lanzamiento trato de lanzar de la misma manera, pero obviamente a lo último va a disminuir de velocidad y va a romper hacia abajo. Y por último, el slider, pues lo agarro aquí, trato de agarrar en esta costura y aquí abajo y mantener las manos completas fuertes para que a lo último crea el ángulo del movimiento de la bola. ¡Gracias!